La verdad que un after tiene las dos, ¿eh? Cuando entras es muy peak y cuando sales es... Es un after que hace ya mucho tiempo que los hago en mi casa. Es la mejor idea. Es la mejor idea. Es la mejor idea. Lo que pasa es que luego es cuanto más peligrosas son porque la gente no se da por aludida. La gente permanece ahí. Es fácil echar a cinco, pero ahora aquí se ya... Se estiran mucho en el tiempo. Y que hay una cosa de... Me acuerdo de un tío que se quería quedar ya directamente. Sí, sí, sí. Se empezó a ir la gente y ya había un tío que se quedaba ahí sentado y ya se va todo el mundo. Y un tío que no lo conocía mucho. Oye, se ha ido ya todo el mundo. Me dijo, oye, que he visto que tienes una habitación libre y yo me quedo o tal, no sé qué. Dice, te cocino. No era nada sexual ni nada por eso. Dice, te cocino, yo te tengo todo limpio con los chorros del oro y yo... Y tal, y me quedo y tal. En fin. Pero, o sea, tienes despachada rápido. Cuando llega el momento y dices, venga, ya todo el mundo fuera. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo mucho aguante. Entonces... Claro, lo ganas por dejaste. Entonces hay gente que se acaba pirando. Entonces sí que al final digo, venga, chico, yo creo que ya está bien. Y la gente me dice, pues sí, la verdad que sí. Es hacerse daño. Claro, es que al final teníamos una pregunta también interesante. Bueno, la gente pregunta, ¿y se quedó o no? ¿Se quedó o no? Claro. No, le dice comprender que yo vivía solo por una decisión. Yo vivo solo, me gusta, no... El tío, pero bueno. Sé coherente con el resto de mi vida. Vete a tu puta casa. Esto se me está cayendo, lo voy a poner en la muela. Eso es... Siempre es, bueno, ponéntelo ahí en la muela. Me la mola, va bien, va bien. No, no. El que quiera ya lo echa ahí. Por si quieres otro. No, no, esto es... La verdad que es muy útil. Hace así, no quiero más. Lo metes aquí, bueno. Ah, es para aguantar un poco más. Está muy bien. Yo me acuerdo que estuve en un after. ¿Te acuerdas, eh? Sí, me acuerdo porque hubo una redada. No sé si os ha pasado alguna vez. Redada en after es el bajón más grande que te puede dar. Redada en general es un bajón. Sí, no, pero no, escúchame. Si ya te estás sintiendo mal por estar a las nueve y media de la mañana en un sitio rodeado de gente que ya sabemos cómo están y que fuera hace un sol. Nada va a salir, te va a dejar ciego y entra la policía y te tiene una hora de pie. Así. Te pasa una sala, te desnudan y luego sales, desayunas en el bar del lado y a los 20 minutos se sientan los policías. ¿Cómo que te desnudan? ¿Te desnudan? Sí. ¿Una redada? Nos iban, claro, nos estuvieron una hora ahí porque, pues yo qué sé, éramos 30, pues nos pusieron a todos de pie y nos iban pasando al almacén que había dos policías y nos dejaban en calzoncillos. Pero una redada deluxe. Sí, sí, no, no. O sea, qué decir. Claro, claro. O sea... Pues sí, sí, nos metieron al almacén con los refrescos. ¿Qué pasa, que no estoy absolutamente bueno? Claro, es que no es de puta. Y nos hicieron desnudarnos. O sea, los calzoncillos no, pero vamos, que dije, te tocaban. Y luego salimos, desayunamos en el bar del lado y a los 20 minutos se sentaron todos los policías a desayunar. Dije, mira qué bien. Bueno. Después de haberme tocado los cojones, literalmente. Habla de Wootertulia, ¿no? Claro, sí. Te me has visto bien. Debería, debería ser un rolo. Has notado algo raro. Ahora ya, desayunad tranquilamente. Claro, claro. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto? Bien, bro. O sea, yo creo que bien. Me han dicho que algo mejor. Para la próxima buena reacción. Me está subiendo esto, ¿eh? Estoy poniendo... Sí, vamos, esto te sube como... ¿Qué te va subiendo, bro? Esto... La nicotina. Es que ahí hice un mix. Porque había unos de frambuesa y otros de menta. Y lo mismo has cogido uno de menta, no sé. Yo cogí el de menta y más. Yo menta, yo menta. Hay dos momentos... ¿Momenta? Normalmente bebiendo, ¿no? Hay dos momentos que yo tengo uno... O sea, el comienzo y el final. Yo soy muy de recogerme bien. Una retirada de tiempo suelo hacer y suele ser un trago que le doy a cabo a la copa y cambia mi química cerebral y digo... Ya. Ya está. Muy bien. Y tengo otro también... Lista. Me ha venido bien. Me ha venido bien a mí. Es que es muy bonito. Y tengo otro que es el del inicio. Que es el trago que das... ¿Qué haces? Y dices... Sabes cómo va a ir la noche. Bueno. What's up. A ver. Hola, ¿qué tal? Mi cara es que... Buenas. Estás. Estás por el barrio. Te pillo bien. Te pillo bien. Te pillo bien. La llamada del ahorro. Sí, la llamada del ahorro. La llamada del ahorro. El comodín del público. Veo que se sigue haciendo esta broma. No, a ver. Hace no mucho conocí a un tío de tu escuela, pero además estaba inspirado por ti. O sea... Inspirado por mí. Sí, sí. Inspirado por ti totalmente. Porque tu discurso de cuando la noche languidece, de cuando ya la noche no puede más, un poquito más. Y lo llevó al extremo. Y yo dije, yo voy contigo. Era muy fuerte. Era un tío... Estaba muy bien posicionado en una eléctrica, por lo tanto tenía recursos ilimitados. Sí, efectivamente. Pero no encontraba las llaves de uno de sus pisos. Por lo que tuvo que ir a tres pisos distintos, en el cual uno estaba la mujer, de la cual se estaba divorciando. Bueno... En este trajucho tuvo una pelea, y yo en su coche. Se podría decir que era un hombre con pocas luces. No, no. Sí, sí, no, no. No tenía... No tenía... Y claro, dice... No, no, espérate. Es que mis llaves están en mi piso de soltero. Fui al piso de soltero. Dicen, mierda. En casa de mis padres. Pero es que las cosas las tengo en otro piso. Y ya con la... Y ya... Sí, ya... Yo recuerdo el último momento ya de decir... Cuando... Esto ya eran... ¿Qué te hacía? Dos de la tarde. Una cosa así ya. En Moncloa. Buena hora ya. En Moncloa, en un parking, con todo el solazo, el último porrito, y se pone un temazo de Tecnoel allí, en su coche de señor ya. Lo me cae. Y dice, nos acabamos todo esto ya, ¿no? Claro. Vamos a acabarnos todo esto. Aún las tiramos un par de... Vamos a acabarnos todo esto. Ya estamos aquí a gusto. Y fue un momento de elevación bastante fuerte. O sea, de él hablando de sus hijos, del proceso de la vida... Es que hay un momento del mañaneo, de ese mañaneo, que bueno, esto sea tardeo lo que estás contando tú, pero bueno, es un poco así. Hay un momento que mola. Hay un momento que mola. Que es cuando la gente ya... Hay un momento que la gente se pone a hablar y ya como que se relaja. Y vamos, no quiero estar haciendo aquí apología, aunque estoy en el programa... Ya estoy ya con estar aquí, ya. Hay un momento que a mí me encanta, que es cuando la gente se pone a hablar, como que ya se quitan todas las caretas y ya todo el mundo habla ahí de sus cosas. Y está ese falta de hacer en el que... En el que cuando estás de after tú ya no mientes. Tú sí tienes que contar algo de tu vida, aunque sea muy profundo, muy personal. Sí, sí, sí. En el momento que ya estás ahí... Es verdad. Y te da igual con quién. La cabeza han quitado. Y luego yo me acuerdo que hubo un momento, cuando yo estaba recién llegado a Madrid, que me gustaba mucho el momento de la mañana, cuando se hacía de día, algo que la gente le... A la gente normal normalmente no le gusta. Cuando se hacía de día se va a su casa. A mí me parece como una... Una nueva oportunidad de luego renacer. Un nuevo día. Un ser coin, ¿no? Entonces, yo digo, esto que viene. De día. Entonces, yo cuando era mucho más joven, con Pablo Chapella, con Pablo Chapella y ese íntimo amigo mío, lo que hacíamos por el día, se nos hacía de día, entonces nos íbamos a las tiendas a que nos echaran. Y eso para mí era muy divertido. Pero os tenéis que esforzar. O sea, es una cosa... Hombre, nosotros íbamos... Intentábamos que nos echaran de forma creativa. Claro. Entonces, es una cosa que ya no puedo hacer. Y Chape tampoco. Porque nos reconocen y ya no tiene sentido. Pero cuando lo hacíamos, para mí era el momento más divertido de toda la puta juerga. No dices bares. ¿Dices tiendas? Tiendas. Tiendas de todo tipo. Entonces entrábamos a una ortopedia. A una ortopedia. Entrábamos el Chape y yo, entrábamos con gafas de sol. Claramente, dos tíos que vienen de fiesta entran a una ortopedia. Entrábamos a una ortopedia y yo decía, ¿me puede dar una pierna ortopédica? Y tú tenías dos. Y yo decía, no es para mí, es para un regalo. Entonces, el tío se acababa piernas ortopédicas y yo decía, ¿no tiene algo más colorido? O sea, intentabas tocarle los cojones al tío, pero con cierta gracia. Y se notaba que iba... ¡Ay, qué bien! Estaba tiradísimo. Yo estío con gafas de sol. Hostia, qué maravilla, ¿eh? Sí, sí, lo hacíamos. Qué maravilla. Uf, yo soy muy fan de ir al Lush. Al Lush. Lush Cosmetics. Y empezarme a lavar todo, todo el rato. Y ahora este, este jabón, a ver qué hace este jabón. Claro. Pero lo hago cuando estoy fumado. Y el Rituals. El Rituals es un sitio a descubrir, Es que es un Rituals. El Rituals empieza a oler cosas. Dice, a ver, no, pero este, es que estoy buscando un ambientado que le da un truco a mi casa y échame aquí, échame aquí y tal. Lo que pasa es que no me echan porque, ¿cómo te van a echar? No, claro. A mí se me echaron una vez. Pues sí, te van a echar. Ahora que lo habéis contado, me echaron una vez un sitio de After. Volvíamos a casa. ¿Te echaron de un After? No, no, volvíamos de After y era tarde. Y veníamos, os lo que yo, que vivíamos juntos, pues desbarataos. Era las 11 de la mañana. Y veníamos con alguien más, con Tony, no sé quién. Y nos metimos en un bazar a comprar disfraces porque nuestra idea era disfrazarnos y seguir de empalme pero tomando algo. Pero disfrazados. Mejor disfrazados para disimular. Está guay. Y en China acabaste a los cojones de nosotros probando los disfraces tal y nos echaron del bazar a las 11 de la mañana y hagamos una, pues claro, pues del rollo. Pero ahí aguanta, y los chinos, la gente soporta. Sí, soporta mucho, soporta mucho, hombre, son joder. Históricamente tienen mucho. No la estamos. Sí, sí. No la estamos ya. A nivel genético casi, de cultura incluso. No, Bye. Sí, sí, o sea, yo no joderme.